¡Vosotros sois la luz del mundo, el reino de los cielos! ¡Alegrados! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bendito el que viene en nombre del mundo, el reino de los cielos! ¡Bend Y para eso he venido hasta aquí, para ser testigo de la verdad, todo el que es de la verdad. ¡Escucha mi voz! ¡Escucha mi voz! ¡Escucha mi voz! ¡Escucha mi voz! Esto partió de un grupo de amigos que se decidió de hacer la pasión viviente, pero que no teníamos ni idea ni cómo ni cuándo. Y bueno, por suerte tuvimos aquí un buen director, por desgracia fallecido, que era Rafael Fenol, más conocido como Tito, y él fue el que realmente le dio forma a todo esto. La pasión viviente de Lucerque, lo primero que debo decir es que es diferente a todas las demás por el escenario que tenemos. El escenario es algo espectacular. Yo siempre digo que me quedo con el grupo de gente, para mí es lo más importante, pero el escenario en sí es un 50% de lo que es la obra. El enclave que tiene lo que es la muralla, como si fuera realmente Jerusalén. Y aparte, todo muy centrado, muy fácil para lo que es el espectador. Es un enclave que se pone en el medio y ve todos los puntos de lo que era la representación. Y bueno, la verdad que es muy completito. Empezamos en el año 2000, como os he dicho, solo con lo que era. Empezamos en el Huerto de los Olivos. Y bueno, Pilatos, lo que era el Calvario y poco más, circunstitución. Ahora, lógicamente, lo hemos alargado para bien. Empezando desde lo que es un principio, Benaventuranzas, entradas a Jerusalén, huertos, sumos sacerdotes. Lo que son todo, en sí lo que es el completo. Sumos sacerdotes, Pilatos, Santa Cena, Pilatos, Calvario y Crucifixión. O sea que está bastante completo y bastante bien conseguido, la verdad que sí. Y aparte de eso, el maravilloso grupo de gente que tengo a mi alrededor, que es lo que más vale. Para mí es lo más importante. Pues de Virgen María llevo, este año sería el sexto. Empecé haciendo de Pueblo y luego también un año que hice de La Verónica. Y luego ya de seguido la Virgen María. Pues sí, yo empatizo mucho con... No soy madre, pero empatizo como si lo fuera y la verdad es que lo siento de verdad. Yo lloro de verdad. La caída, la última caída, que es con la Virgen María, sé que le gusta a mucha gente y yo también he visto a más de uno caerse de la lagrimita cuando yo actúo. Claro, ya son 19 años y cada vez va a más. Entonces nosotros lo que queremos es que la gente de fuera, tanto la de aquí como la de afuera, conozca nuestra cultura y que disfruten viéndonos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué te han hecho? ¡Llévame siempre contigo!